¡Venga, perfecto! Ah, más tarde. Tendré que acordarme más tarde. Tenemos otras cosas en Hattori. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esto dónde era? ¡Uff! Eso está muy lejos. No, 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 no. Esto está aquí cerca. No, no, no. Vamos a ir por el rey, venga. Aquí. Más al norte, ¿no? Me cago en todo. Y... no, hay viaje rápido para ir para allá. Qué pena. Y me falta descubrir. Hay una caída, una cosa. Me cago en todo. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Oh, tan suy de linda. Si no nos retiene nadie, ya hay que meter ahí. Ah, espera. ¿Cómo subimos nivel, no? Tenemos un punto para gastar. Ahí, no, aquí no. No sé dónde gastarlo. General mutágenos. Ah, vamos a poner ataque. Ahí, a dar a hostias fuertes. Ah, mierda. Ah, mierda. Para estoquiera de desgarrar. Esto no está mal. Yo tengo otros de 5 Ahí está Venga, vamos Y seguimos ¿Qué te lo ha creído? Tienes el ojo aquí ¡Uff! ¡Vamos! ¡Eh, falta! ¡Está borracho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Casi estamos ¡Vamos! ¡Pero un momento! ¡Ah! Voy a pasar un momento simplemente para descubrir ese punto de arriba ¡Uff! ¿Por qué me molesta que no esté marcado? ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¡Joder, vete más lejos y eso ¡Vamos! ¡Si no te ayudas, ¿quién lo hará? Espérate, que te reviento Venga, muévete ¡Lucy, venga! Venga ¡Vamos! ¡Pampera! 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 ¡O, por aquí! ¡Pampera! Exactamente a quien estaban esperando. Muy bien, quizás no he sido completamente candidato, especialmente como no tengo. Aquí, una clave a un tránsito. Hay tres en todas. Seguimos. Vamos. Venga, por ahí. Y... ¿Dónde estaba el punto este? Para llegar allí... Había que dar la vuelta por fuera, ¿en serio? Tengo que dar la vuelta... No, puedo meterme luego para el medio, ir por el medio, creo. Vale. Ahí. Ahí. Por aquí ahora hay caminos. A ver si con este puedo ir por el medio. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tengo que ir para la derecha. Por aquí? Ah, al final hay entrada. A ver si está cerrado. Aquí hay camino. Aquí hay camino. Oh, eh. Me da lío. Aquí. Volvemos al camino principal. Ah, y llegamos al... Al templo en el que estaba Siris, claro. O... Nos tiramos por aquí. Pero creo que no es plan. Nah. No queremos suicidarnos aún. Están abiertos, creo. ¿Qué haces aquí? Ah, mierda. Vale. Se me ha puesto... Me ha puesto como principal la... No se me ha puesto. No se me ha puesto. A ver. Tengo que ir recto por donde voy ahora. Vale. Ah, mira ahí está esto. Vale. Bien. 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 Punto de habilidad. Y una caída muy bonita. Vamos a ver que hay detrás. Un momento. Tiene que haber alguna forma de bajar, por dios. Si no, ¿por qué habría ventanas? No tengo planes de morir ahora mismo. Siempre me gustaría saber si hay alguna entrada. A ver si hay ventanas. Y aquí dentro se nota que hay algo, ¿no? Qué raro, qué raro. Va a ser un templo un poco raro. Es un templo antes de perder mi paciencia. Te recomiendo no intentar mi paciencia. ¿Y dónde están los dos puntos que tengo que ir, se supone? Aquí abajo en el quinto coño. ¡Hala! Pero yo quiero ver a... Este. Así que... Vamos a esperar. ¿Me puedo bajar por aquí? Si me tiro por aquí no me... ¿Crees que me muero? Me he enamorado ya. Vamos a probarlo aquí. No me dejo el salto por encima. ¿En serio? Qué triste. Pues nada. Vamos por ahí. Ah bueno, pero aquí claro que está esto. Ah, vale. No pasa nada. Oh. Whisky de temeria. Quizá desde aquí sí que te va a salir. Traza de los electores. Ah, bien. Viaje rápido. Muy bien. Vamos a encontrar el cabello por aquí. Vamos a ver el extra. Vamos, venga. A tope. Vamos. Ya casi llegamos. Nos quedan cien metros. Olé, olé, olé. Corre, corre. Tienes que correr. Venga. Vamos. Ya casi estamos. Ah, podría haber hecho el viaje rápido. A ver. Es normal. Vamos. Uy. ¿Dónde está extra? Tiene que estar por ahí. White Wolf. Welcome to the Passiflora. No sign of recognition in your eye. Hola. No. Loamerama. Amos! Y. Knowles, Giovanna. Sí. Por aquí, por arriba. ¿Quién es Geralt? Ahí vas, el boss ha estado esperando. ¿Estás aquí? Muy bien. Podría haber elegido un lugar más secundario para asesinar un asesino. Está en todos los pensamientos. Muchos querían hacerlo así que no hay nada que se preocupen. Además, este sitio ha tenido una tradición en este domingo. Podría incluso considerarlo fabulado. Falka ha planeado su revolución aquí. Por extensión, King Vrydank también. Comparando a ti mismo con Falka? Como puedo recordar, nadie en los anales de Redania tiene una reputación más gruesa. Su rebelión ha cambiado el curso de la historia. Eso es lo que tenemos en común. En términos de sangre, solo queremos dar a Radovids. Estoy contento de que estás dispuesto a jugar una parte. Debo admitir que no estaba seguro. Claro que voy a venir, joder. Fue un poco de barrio. ¿Quién no está seguro? No. Todos los amigos y los Echolos nunca estarían secos hasta que Radovat it vivieran. Tal vez Sue tinlo. Deberías creerlo. Bueno, estoy muy contento de que llegamos a un entendimiento. A la cuestión sobre el dinero. Creo ques sabes mi asesino. Tal vez. ElBeatrro. Estos aquí? Los operadores de inteligencia. Tenemos un club. Hemos defendido un rey once. ¿Estás listo para asesinar otro ahora? No estoy orgullo de él, todavía. He considerado todas las opciones y encontré nada mejor. Radovitz ha demostrado muchas veces que solo se enviara sus intereses. Cuando Kedwin le pidió ayuda, se invadió. Cuando le pedí para apoyar la defensa de Vizima, me mostró la puerta. La guerra está cerca de su final. Hemos llegado a una fase decisiva. Debemos actuar rápidamente. No hay ilusiones. Solo un ratito Radovitz significa... ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Un de nuestros co-conspirators ha entrado para encontrar un informe. Él no ha vuelto. Tenemos que encontrarla. Un de los cobrados. Un de los cobrados. ¿Qué quiere decirle? ¿Algo más algo que me puede decir? ¿De dónde fue esta asesoría que fue a veces por ejemplo? Está viajando como un viaje. Un cobrado de la cabeza. Un cobrado. Un cobrado. Un cobrado. Un cobrado. Un cobrado por una vez que pudiera viajando la redanía. Eh. Pues vale. No hay otra misión, yo de aquí dentro, pero... Pasiflora... Ah, vale, lo de Torneo de Wind. No quiero. Vamos, vamos. Doscientos metros. Madre mía, ¿dónde está el viaje rápido? Vale, para otro lado. Vamos para allá. Quita la mujer. Viaje rápido. Al sitio más cercano. Este está muy mía, muy mía. Vamos lejos. Pero sí, lo entiendo. Es normal. Quizá perro, esta renosa me entra bien. Vamos, vamos, venga. Lo bueno, yo puedo pasar por todos lados. ¡Gregor! ¡Gregor! ¡Vamos! ¡Habla conmigo! ¡Gregor! ¡Gregor! ¡Geralt de Rivia! ¡Gregor! 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 ¡Habla conmigo! Vamos gente, he quitado de medio Uh, aquí ya tengo pase de ti, no ¿Cuánto vale un pase? Vamos a ver Lo podría haber convencido para gratis, me cago un dios, que gilipollas el mago este Vámonos Vámonos Lo siento, pero ese ya estaba volcado cuando llegué la otra vez ¡Vámonos! Coña, mal calor. Cuidado a los perros ahora. Vamos ahora. Esa es mierda, a todos, venga. Zapatos, donde estas? Ahí. ¿No tenías? No. ¿Verdad? ¿No tenías? ¿Verdad? ¿No tenías? I'm on the right trail. Wonder where it's where it is. A shoe. Something tells me I'm on the right trail. Wonder where it's where it is. Oh, Dios. Cámara, venga. A shoe. Something tells me I'm on the right trail. Wonder where it's where it is. A shoe. Something tells me I'm on the right trail. Oh, Dios mío. Wonder where it's where it is. ¿Qué es eso? What's he doing here? I'm sure that it is shining a bit. Oh, oh. No. No, it's true. Shoes don't sprout from the ground. You see who left them behind here? Speak no wrong. More anger gets, Og and Pog. Og and Pog? Those your friends? Finderinger's great, Og-Pog. Human finder on Big Suzie's cart. Shoes is big like so. What did they do to this human? Og-Pog man, cover the thing. Here it is, let's go. Do you eat him? Nah. Oh, give him like... Come here. Big lo... What's going on here? What a shame, I can't do this. Here it is, here it is. I can't do this. Oh, I can't do this. Oh, yes it is here. Here it is. Never, but the character we've taken before this... ¡Vamos! Tron dice Garrel, my ma been bloody years croisper Diz Relax, Huk, this bugger's an old friend of mine Bugger friend or don't But wee is in soup throw That'd make for an awfully veiny morsel Right, true that Just look at the planet bastard Todo, but skin and bones ¡Suscríbete al canal! 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 No, no subas, maldito. Subete el cabello, venga. Ya que ya en viaje rápido, eso me interesa a mi. Eh, no me lo he marcado, qué dolor. Bueno, vamos a ir. Más cercano, digo yo, que... Parece este. A ver si tiene la espada hecha. Y si no, pues la dejaremos sin espada. De momento. Vamos, cruza, corre. Uh, que van a quemar a alguien. Que no me deja hacer nada. No me lo he equivocado. No, no. No, no. No, no, no. No me lo he equivocado. No, 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 no. No importa. No importa. Muy bien, hemos salvado a un amigo Triss, así Triss estará feliz, ¿entendrán algo? No sé, no creo Vamos a llevarlo todo, aquí queda otro A ver, y ahora Vamos viendo Ahí está, míralo Adori Mi espada A ver, ¿qué tienes? ¿Tienes suficiente? Esta es mejor Nada, nada, compramos ahora Adiós Un inventario Y aquí está Nuestra espada apreciada A la que le podemos poner algo así Aumento de la harina Por el caso de incineración O envenenar, incineración Ay, ¿por qué no? A ver, que tampoco pierdo mucho Cuatro De ataque No, esta no Ahora, saca esta Me gusta, me gusta Muy bien Pues nada Misiones, que tenemos secundarias más que hacer Una espada Esta es la, vale Otra persona muy negada Esto es un tesoro Estos varios lugares Así que, bueno De momento creo que Vamos a dejarlo aquí Y seguiremos con la principal Después Porque me da prensa Así que nada Yo creo que lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en el siguiente video Espero que os haya gustado Y si os ha gustado darle al like Y si no estáis suscritos ya Suscribiros al canal Y así veis mis próximos videos Y estáis siempre Informados de lo que voy haciendo Así que nada, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!